Sí, la verdad que es un caso lamentable porque tiene a una mujer presa hace 25 meses con una sentencia que no está firme, o sea, es una prisión preventiva. Pero bueno, contentos con el apoyo porque pensamos que estos casos tienen un costado social que muestran, por un lado, cómo la justicia a veces se ensaña con los sectores populares y por otra parte, cómo hay temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres o que involucran un aborto no provocado, pero sí la interrupción de un embarazo y cómo se pone en movimiento toda una maquinaria simbólica que nos pone hoy enfrente a un homicidio doblemente agravado por el vínculo. Lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, acabamos de presentar el pedido de escarcelación, el pedido de cese de la prisión preventiva, porque habiendo tomado conocimiento del expediente y del proceso, hemos advertido grandes violaciones del debido proceso, una debilidad muy fuerte del cuadro probatorio, no existen pruebas que la vinculen con el feto al cual la vinculan. No es que no existe ADN, estamos hablando de un feto que ha aparecido en condiciones que desconocemos porque aparece por testimonios de una partera, no hay un acto policial, nada. Estamos hablando de un feto que está plantado, estamos hablando de una causa que se ha armado para criminalizar a una mujer que estuvo un aborto espontáneo en el hospital. ¿Cuánto tiempo después de que ingresa Belén al hospital se encuentra el feto? El feto, por lo que hay en el expediente, el feto aparece a las 3 de la mañana. Hay un acta de reconocimiento médico legal que hace la médica de la policía, Marcela Sueldo, que dice que el feto es encontrado por la partera a las 3 de la mañana. Si eso será verdad o no, lo desconozco porque ese es el único instrumento que da cuenta de la hora que se encuentra el feto. No hay un acta de protocolo de secuestro de ese feto, no hay un acta, no se hace determinado el lugar donde se lo ha encontrado. Todos son dichos, paradójicamente dichos del equipo de salud que la atiende, que es el mismo que la criminaliza y que es el mismo que busca a la justicia y a la policía para criminalizarla.